Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más Tú eres amor mío, el espejo en el que me miro Porque cuando miro a través de tus ojos Sé que puedes ser feliz con nuestro amor Y que con tu felicidad la mía crece y se multiplica Mirando a través de ti puedo ver sentimientos puros Puedo saborear tu aire Puedo hasta bailar sin despertar de este sueño Porque cuando te miro no me conformo con mirarte Deseo abrazarte para estar en ti Y también quiero conservar tu imagen Como una fotografía en la que tú eres la luz que ilumina mis días No me canso de reflejarme en ti Porque te conozco Pero quiero conocerme más Y por mirarme te sigo conociendo Y conozco nuestro amor Y la suerte que tengo de amarte Déjame que me siga mirando en ti Tú eres mi espejo Y la persona que refleja mis emociones Quien es motivo de sentimientos y de placeres Tú eres mi espejo Y por eso no dejo de mirarte No dejo de pensarte Y no dejo de amarte Siempre tuya Siempre mío Siempre nuestro Desde mi rincón Para ti Tu amor De luchar por ti Me sufrirá por ti Y estaría aquí Cuando oye por ti Sabes que sí Todo lo que yo Carta número 4 Para mi amor Pod flor de lis Argentina 8 de mayo Del 2015 San Luis Argentina Argentina ¡Gracias!